Te voy a explicar el mayor hackeo que puede estar ocurriendo o que va a darse en las próximas semanas o meses o años, aparezcan o no en los periódicos o en la televisión. Estoy seguro que dispones de algún dispositivo IoT, segurísimo, o una televisión conectada a internet, el móvil, celular, un reloj digital inteligente, smartwatch, que puede conectarse a tu móvil o a internet. Bueno, pues han salido a la luz una veintena de vulnerabilidades que afectan a decenas de fabricantes de dispositivos IoT a nivel global. Es decir, tras varias multiplicaciones, el resultado es que miles de millones de dispositivos con conexión a internet están en peligro. Si es tu primera vez aquí, asegúrate de suscribirte para acceder a más vídeos como este. 10.000 millones de dispositivos IoT aproximadamente hay desplegados en el mundo y sigue aumentando esta cifra exponencialmente. Bueno, pues, ¿sabías que hay tipologías de dispositivos IoT que no reciben actualizaciones de seguridad de su propio software o firmware a pesar de estar conectados a internet? Entiendo que eres consciente o habrás deducido, con lo que te acabo de decir, la problemática y peligro que esto conlleva. De lo que son los dispositivos IoT, por cierto, y sus aplicaciones y recomendaciones, hice un vídeo que te dejo aquí arriba para aclararte el alcance de este concepto. Voy a comenzar destacándote qué marcas se han visto afectadas. Son muchísimas, pero las que te sonarán son HP, Hewlett-Packard, Schneider Electric, Intel, Digi, Rockwell Automation, Caterpillar, Baxter, etc. Los dispositivos que se han visto afectados están en todas partes. Y cuando digo en todas partes, es en todas partes. En tu casa, en el control industrial, en hospitales, en data centers, en centrales nucleares, en la industria del transporte, de telecomunicaciones, en el sector retail, en el sector del petróleo, en muchísimos sitios. ¿Quiénes han descubierto esto? Vamos a ver. Estas vulnerabilidades las ha descubierto el Laboratorio de Investigación de Ciberseguridad Israeli JSOF. A estas 19 vulnerabilidades, de día cero, les han puesto el nombre de Ripple 20. De las 19 vulnerabilidades, dos de ellas tienen una puntuación CVSS de 10. Y diréis, ¿qué es esto de CVSS? Vamos a ver. CVSS, para quienes no lo sepáis, es muy simple. Es un sistema de puntuación, el cual nos permite estimar aproximadamente el impacto y la severidad que puede derivarse de una vulnerabilidad. Como único dato técnico, porque mi intención es que llegue a todo el mundo con conocimientos o sin ellos, solo te diré que estas vulnerabilidades se centran en la implementación del stack TCPIP, en una librería desarrollada por la empresa Trek. Y esta librería de programación se utiliza por muchísimos fabricantes en sus productos y dispositivos IOT. Antes de continuar, recuerda que puedes dejar tu comentario aquí abajo con cualquier duda o cuestión relativa a lo que te estoy comentando en estos momentos. Y de paso, si te suscribes, genial. ¿Qué puede provocar un ataque de este tipo? No quiero entrar en detalles técnicos de las vulnerabilidades, pero basta decir que si un atacante o cibercriminal consigue aprovechar estos fallos, estas vulnerabilidades, puede lograr privilegios suficientes en ese dispositivo como para obtener control total del mismo y quizá de los adyacentes. A través del ataque y toma de control de estos dispositivos, incluso desde fuera de la red interna, desde internet, se pueden realizar ataques sofisticados como para adentrarse en una red corporativa. Y a partir de ahí ir ganando terreno y credenciales y demás acciones no deseadas por la organización. Un ataque podría obtener fácilmente, por ejemplo, datos de tus impresoras, de red, de su caché, de su almacenamiento, provocar el fallo de una máquina en una empresa, cambiar el flujo de una tubería para que reviente, alterar el buen funcionamiento de dispositivos médicos, modificar la programación de alguna línea de producción en una empresa, alteración del programa de los sistemas domóticos en tu casa, en la aviación, etc. En muchísimas áreas. Vamos, que no es como para dejar pasar por alto o desconocer esta noticia. De hecho, en un vídeo demostraban cómo hacían uso de las vulnerabilidades para apagar un SAID, un sistema de alimentación ininterrumpida de manera remota. ¿Cómo está el proceso de solución y parcheo? Se está poniendo remedio por parte de los fabricantes, pero hay que tener en cuenta que hay variantes de estas vulnerabilidades que aún no se han descubierto, aún no se han identificado correctamente. Hay millones de sistemas IoT que no tendrán ningún parche ni actualización. Hay algunas de estas empresas, todo hay que decirlo, que aún no se han pronunciado hasta que analicen bien la afección y el alcance. Y por otra parte también las hay que están más preocupadas por su reputación, que en el parcheo y solución de las vulnerabilidades. Mis recomendaciones, cogiendo también algunas de las empresas fabricantes, son... Lo primero es valorar y catalogar el uso y la interacción de los dispositivos IoT. Un análisis de riesgo cubriría esto. Esto es un deber en cualquier empresa por el departamento de TEI, de Tecnologías de la Información, y el de Ciberseguridad. Determinar si hay sistemas vulnerables en base al stack de Trek. Actualizar siempre que puedas a la última versión de Trek. Emplear los scripts que provee JSOFT para la identificación de los productos que ejecutan Trek bajo petición. Aquí dejo el email de JSOFT por si os queréis dirigir a ellos directamente. Bloquear la exposición a Internet de estos sistemas completa o parcialmente. Esto conlleva un análisis y hay que revisarlo cuidadosamente. Aíslalos en una VLAN o en una red ajena a las principales o más críticas. Usa VPNs también, por ejemplo. Como curiosidad, se espera que la empresa JSOFT participe en el congreso de Black Hat a finales de verano en Estados Unidos para dar mucho más detalles al respecto. Si has disfrutado y aprendido con este vídeo, no olvides suscribirte para formar parte de esta gran comunidad. Dale bien fuerte al like hasta que se ponga azul. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Un saludo y hasta el próximo.